La leyenda del futbolista que durante 23 años enamoró a un universitario aparece en una estatua en la puerta del estadio. Le decían el cañonero y el mito reza que pateaba tan fuerte que una tarde rompió un poste. El Lolo jugaba con una redesilla en la cabeza en homenaje a su madre que era cocinera y usaba el mismo sombrero para trabajar. Fue figura en la selección de Perú, ganó un sudamericano en 1939 y participó de los Juegos Olímpicos de Berlín. El Lolo es el padre de un linaje de ídolos que siguió con Teófilo Cubillas y que hoy late con Paolo Guerrero. Mientras jugaba, trabajó en un ministerio de Estado y en la aduana del Callao. Un diario llegó a hacer una colecta para comprarle una casa. Sus botines se sortearon. Cuando murió, se decretó luto. Su cuerpo fue velado en el Estadio Nacional y hasta los hinchas de Alianza Lima llevaron una bandera. Tan tremendo jugador fue que a los 40 años se retiró de un clásico en el que convirtió tres goles. Por eso, Teodoro Fernández Meizán, alias Lolo, es la gloria ayer. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.